Nosotros estábamos muy bien hasta hace unas dos semanas, en donde se esperaba que el 21 de junio se abriría todo, sin dudas. La decisión todavía no ha sido tomada, pero es posible que se prolongue eso y que la apertura, si se hace, sea para el 4 de julio. ¿Por qué? La razón es que desde el 15 de mayo ha habido un aumento del número de casos, que ha sido, hay tres veces más casos, había el 15 de mayo de 2100 y ahora hay días que tenemos 5.400, 5.900, 6.100. Y la razón es el virus, la variante de la India, que se conoce como variante delta, que ahora es la variante predominante en el Reino Unido, ha llegado a toda Europa, está en el mundo ya, ya no es la variante de la India, es la nueva variante, que es un 40% más contagiosa.